Buenas a todos, aquí el Rubik, que hoy estoy súper súper emocionado porque por fin, por fin he acabado los exámenes Y bueno, estoy súper contento porque llevo un mes más o menos estudiando para los exámenes finales Y tenía bastantes paquetes acumulados Así que bueno, ahora me puedo poner a hacer unboxings, tengo cubos muy importantes que quiero tener en la colección ya Y bueno, voy a hacer un unboxing doble de Light Tech Estos paquetes llevan casi un mes en la estantería, ¿no? Y estoy muy contento ya de poder abrirlos Pero bueno, también deciros que empiezo la universidad otra vez el siguiente semestre Pues el lunes que viene, es decir, hoy estamos a viernes cuando estoy grabando esto Así que si empiezo el lunes, pues ya casi no tengo vacaciones, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar con este unboxing Aquí tenemos dos paquetes que vienen de Light Tech, diría, ¿no? A ver, quitamos esto de aquí Tenemos aquí cuatro cubitos Y luego aquí, vamos a coger aquí y sacamos también, porque estoy súper contento De por fin tener un cubo de esta marca, de Berry Puzzle Y bueno, viene en una caja preciosa, ¿no? Aquí pone Berry Puzzle, vamos a quitar esto también Y bueno, lo que os decía, ¿no? Tengo un montón, montón de paquetes, pues, acumulados de diferentes marcas Cubos que la verdad son bastante nuevos Y bueno, estaba súper contento de hacer los vídeos Aquí tenemos una caja que es preciosa, ¿no? Aquí tenemos, perdón, esto como el Pac-Man, ¿no? Berry Puzzle, todos los colores, la verdad, es que es precioso, ¿no? Yo creo que vamos a dejarlo para el final Porque supongo que es el cubo que será más impresionante de este unboxing Y vamos a empezar con estos cubitos de aquí que son más pequeñitos Que bueno, también son interesantes, ¿eh? No digo que no Pero bueno, creo que todos encontraremos muy interesante Pues los cubos que vienen aquí dentro Aquí ya podéis ver lo que viene Viene un cubo que tiene fibra de carbono Ya tengo varios Tengo el 3x3, un Mirror Tengo también un 5x5 Aquí tengo un cubo pequeñito A ver Este no sé cuál es, en verdad Lo dejamos por aquí Y vienen dos más Aquí tenemos ¿Qué es esto? Ah, el 4x4 Cyclone Boys Por lo tanto ya sé cuál es el cubo este No es el 3x3 Cyclone Boys Mini, diría Y también estoy muy contento de que por fin Tengo el Pyraminx Que también tiene fibra de carbono Por lo tanto en este vídeo veremos dos cubos con fibra de carbono Y luego también, pues dos cubos de la marca Cyclone Boys Vamos a empezar por orden de... Más impresionante, ¿no? Aquí tenemos un 3x3 Mini Que es stickerless además La caja también A ver, se puede sacar esto Es muy pequeñita la caja Y parece que está súper ajustada Aquí Tenemos una caja muy bonita de Cyclone Boys Esa marca, que bueno, en verdad no tengo muchos cubos de esta marca de Cyclone Boys Y bueno, tiene buena calidad también Made in China, como siempre Aquí tenemos una caja Ups Más 8, es decir Aquí un bebé no puede jugar ¿Sabéis? La típica foto del bebé, ¿no? Aquí, bueno, lo suben un poco porque es más 8 Es un cubo pequeñito, ¿no? Ves aquí la marca Cyclone Boys Y la verdad es que tiene una pinta increíble ¡Guau! Gira súper bien el ser Mini, ¿eh? A ver Gira súper rápido Corte de esquinas incluso Bueno, tampoco nos flipemos, ¿no? A ver, 45 grados No lo va a hacer, ¿no? Pero lo necesario sí que lo puede hacer Y inverso Pues también tiene bastante, ¿no? Los colores son bonitos Y bueno, vamos a hacer una comparación Para ver el tamaño, ¿no? Aquí tengo mi querido 3x3 Fancy Que siempre lo utilizo Y bueno, aquí tenemos la comparación, ¿no? Aquí tenemos, pues, un cubo bastante pequeñito Es como si fuera dos capas, ¿no? También quiero traeros un cubo Que es igual de pequeñito que este Que es de la marca Yuxin Pero bueno, lo traeré un poco más tarde, ¿no? La verdad es que Bueno, se nota que sí que se quiere bloquear un poco, ¿eh? Pero Para ser un cubo Mini, la verdad Es que tiene muy buena pinta Y el stickerless, pues también, ¿no? El amarillo Todos los colores Muy bonitos Lo dejamos por aquí detrás Y vamos a ir por el 4x4 Que bueno, también estoy muy contento De tener un 4x4 de Cyclone Boys Veis que es en base blanca Aquí tenemos los chicos de Cyclone Boys Aquí le han cortado la cabeza a este señor Que bueno, está jugando un cubo Con estos dos dedos, ¿no? La verdad es que no sé si es muy cómodo esto Pero pues ir por la calle así, ¿no? Con el cubo entre los dedos Por fin, ha costado un poco También veis que es en stickerless, la verdad Es que un 4x4 de stickerless Tampoco va mal, ¿no? Aquí tenemos, pues, lo mismo, ¿no? El logo de Cyclone Boys Veis que el tamaño tampoco es muy diferente No es un 4x4 Pero tampoco es muy grande Ahí tenemos el logo Y vamos a ver cómo gira Vale, gira también súper rápido ¡Wow! Vale, es muy, muy suave ¿Veis esto? No se hace nada de fuerza Dos capas, lo mismo Creo que es el 4x4 Sinceramente, el 4x4 más suave que he visto Vamos a ver si no se desalinean las capas Veis aquí que estoy girando rápido Y se quedan muy quietas Que eso está muy bien El corte de esquinas interno es muy importante Para un 4x4 Bueno, tiene un poco La verdad es que me sorprende Porque es muy suave Sí, la verdad es que es muy suave Pero está bloqueando un poco Veis aquí que se quiere bloquear un poquitín El corte Vale, ¿eh? El inverso no tiene mucho A ver No Pero directo tiene un poco No sé, estoy contento con este 4x4, ¿eh? Cyclone Boys normalmente son cubos muy baratos Que suelen costar entre unos 5 o 6 dólares, ¿no? Pero un 4x4 stickerless Que gira así de suave Creo que nunca lo he tocado, ¿no? Así que estoy contento De tener dos cubos de Cyclone Boys en mi colección Vamos a seguir con los que tienen fibra de carbono Aquí tenemos un S-Cube con fibra de carbono Que veo que es en base blanca Yo no sé si recuerdo Pero creo que yo lo pedí en negra, ¿no? Pero bueno Z-Cubes Sacamos el S-Cube, ¿verdad? Es que un S-Cube con fibra de carbono Añade algo al sol Vamos a verlo Aquí tenemos el cubo Y la verdad es que es muy bonito ¿Ves aquí? La fibra de carbono Este patrón Bueno, no es fibra de carbono Es un material como de pegatinas Que imita la fibra de carbono Pues si no sería súper caro este cubo Aquí tenemos nuestros patrones Y claro Si este centro está girado a 180 grados Diría que el patrón no se va a alternar Por lo tanto Creo que esta fibra de carbono No aporta nada al sol Es decir En un cubo 3x3 Si que el centro tiene orientación ¿No? Pero aquí No Bueno, gira súper bien, ¿eh? Es muy click Es decir, escuchar Es muy suave también Pero se nota muchísimo el click Hay otros cubos como el de Moyo El Magnético O el de Yuxil Que no se nota tanto Pero bueno Gira bastante bien Tiene corte de esquinas Y bueno La verdad es que no tengo mucho que decir Tampoco es un cubo S-Cube Que tiene fibra de carbono Y por lo tanto Pues le da un toque muy profesional Además La fibra de carbono se nota Para quien no tenga uno de estos cubos Escuchar ¿Veis? No es una pegatina que sea lisa Sino que Tiene un poco de relieve Y por lo tanto Da un poco de textura La verdad es que es un poco más Como fresco No sé La verdad es que es un Un cubo interesante Para tener la conexión Además queda súper bien ¿No? Así Todo negro Así que lo dejamos por aquí también al fondo Y vamos a ir por el último De esta primera parte Que va a ser El Pyramid Escofira de carbono Esta caja la verdad es que es muy rara Porque no tiene nada Ni la marca Ni nada normalmente Suelen pues Querer ponerlo en todos los sitios ¿No? Por ejemplo Z-Cube ¿No? Aquí tenemos Z-Cube ¿No? O las otras marcas Aquí no Aquí es una caja blanca simple Supongo que ¡Wow! Se abre así Y tenemos aquí pues Un Pyramid Escofira de carbono Tampoco Mucho más que añadir Además Aquí lo que pasa Ups Aquí estoy fijando una cosa ¿Ves aquí que el patrón viene en esta Pues de En esta dirección Y esta pegatina la han colocado mal ¿Veis que Va en la dirección hacia abajo Por lo tanto Deberían haberla rotado ¿No? Y lo mismo aquí Lo mismo Aquí esta está bien ¿Veis? Esto no me gusta Están mal puestas estas dos Aquí están bien puestas Aquí también Y en la azul También quizás se pueden quitar Las zapitas y colocar ¿Eh? Pero Ves que esto molesta un poco ¿No? Ves que El patrón Está diferente Y no es orientación Porque estas piezas Ya sabéis que Que no aportan nada ¿No? Gira muy bien también ¡Wow! Bueno Comparado con los mejores Megaminks del mercado Del Pyramid del mercado Ahora mismo Que serían El magnético de Kiji Y el de Moyu La verdad es que Este cubo Gira muy lento Se nota que clica muchísimo ¿Veis? Aquí tiene las bolas del click A ver si las podemos ver Aquí veis Aquí tenemos Una de estas bolas Y la verdad es que Se nota muchísimo Cuando hacemos el giro Que hace un click La verdad es que No se nota tan suave Como otros cubos Que bueno Es que se he dicho ¿No? El de Moyu sobre todo Y el de Kiji Pero bueno Si queréis un Pyramid Pues con fría de carbono Es el único que existe ¿No? El de Z Cube La verdad Es que es muy bueno Para lo que es ¿No? Además es barato Que son todos muy baratos Creo que en total Estos cubos Cuestan 12 dólares ¿Vale? En total Todos juntos ¿No? Este quizás son 6 Pondré el link en la descripción Por si queréis buscar alguno Pero bueno Yo creo que por 12-15 dólares Puedes tener todos estos cubos No son muy caros El que es un poquito más caro Pero bueno Más impresionante también Es este ¿No? Es de la marca Very Pass Del que a mi me encanta Sobre todo porque tiene La saga de los Geranium ¿No? Ha sacado un montón de Geranium Y pronto Voy a hacer el unboxing De más Geraniums aún ¿No? Pero bueno Esta empresa Aparte de los Geranium Le gustan muchísimo Los icosaedros truncados Ya sabéis los Tutmings El Void Tutmings Y uno que es enorme Que bueno Pronto lo podremos ver quizás Y bueno Aquí tenemos Una de sus versiones Más pequeñitas Así que vamos a abrirlo Esta caja es muy bonita Se desenrosca así ¿A no? Únicamente se saca Y bueno Ya podéis ver lo que es ¿No? Aquí tenemos Este cubo Que me encanta Que se llama Lovebird ¿Vale? Aquí tenemos un manual también Que es súper interesante Que te explica Pues qué movimientos son legales Y cuáles ¿No? Vais a ver aquí Luego lo enseñaré en el cubo De verdad ¿No? Podemos ver aquí Estas capas hexagonales Qué movimientos son legales Y cuáles Aquí te dice que no Esto es ilegal Ahora explicaré Porque no veas aquí Que las dos capas son diferentes Así que bueno Vamos a sacar Este cubo La verdad es que estoy súper contento Porque tengo únicamente Un Tutmings El Tutmings normal Y bueno Este cubo Es la versión ¡Wow! Qué bonito Es la versión 2x2 De ese cubo Es bastante grande También Una pelota Y la verdad es que me encanta ¿Qué tenemos? Tenemos aquí Pues el patrón De un pájaro De una paloma O de un... Sí, una paloma Por eso se llama Love Bird Aquí tenemos el Bird Del pájaro Vamos a hacer un poco de zoom En el pajarito Y me encanta Porque mirad aquí el detalle Tiene aquí el ojo Tiene aquí el pico Y por lo tanto Han hecho que fueran pájaros Y bueno Se llama Love De amor Porque los dos pájaros Están mirando a los ojos Como si fuera Pues están enamorados Y aquí tenemos Un corazón Entre sus picos Por lo tanto De aquí el nombre Love Bird Y bueno Aquí tenemos como unos patrones De unas hojas Unas hojas, no De unas plumas De los pájaros O quizás el viento ¿No? Y la verdad es que Tiene un patrón Súper, súper bonito Este cubo Para quien no lo sepa Es la versión 2x2 De un Tutmings ¿No? Un Tutmings Ahora mismo lo voy a sacar También para que lo veáis Y bueno Vais a ver que Únicamente tiene las esquinas ¿No? Lo dejo por aquí Y voy a buscar El Tutmings Aquí lo tengo Esta es la versión Tutmings Classic Y bueno Podéis ver que son Bastante similares ¿No? Aquí tenemos pues giros De capas pentagonales Que pueden girar 72 grados cada vez Siempre Y luego tenemos capas Hexagonales Que pueden girar únicamente En incrementos De 120 grados A ver este cubo Hace mucho que no lo giro ¿Veis? Y por lo tanto Tenemos esquinas Y tenemos aristas ¿No? Bueno pues Igual que un 3x3 Es que tenemos esquinas Y aristas En este caso Tenemos un 2x2 En que únicamente Tenemos esquinas Entonces tenemos Las capas pentagonales Ves que en vez de tener Pues un pentágono Tiene aquí como una flor pentagonal Y las plumas Que giran en incrementos De 72 grados Igual ¿Veis? Podemos hacer cualquier giro Podemos parar aquí 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 No hay limitaciones Pero hay limitaciones En las capas Que son hexagonales En vez de tener Pues un hexágono Tenemos aquí Este patrón tan raro ¿No? Y aquí tenemos Pues los corazones ¿No? Ves que esta capa No tiene Pues plumas Y por lo tanto No podemos pararnos aquí Ves aquí Que tenemos aquí Plano con plumas No puede ser Tenemos que ser Plano con plano Por lo tanto Lo mismo Tenemos que hacer giros De 120 grados Y bueno Ya veis que gira Mucho mejor ya Al sacarlo de la caja Gira mucho mejor Que el Toothmix Que ya lo he resuelto Un par de veces Ves que Estas capas giran genial Pero las capas hexagonales A ver A ver Aquí Les cuesta un poco más girar Ves que Cuando ya giran ya no Pero al principio Cuesta un poco más Pues aquí tenemos Este cubo Que es precioso Los colores Tenemos un patrón Bastante diverso ¿No? Me encantan estos colores Un poco más oscuros Ves aquí Alrededor del puzzle Aquí tenemos Quizá unos más claros Aquí alrededor de esta De esta esquina No sé Me encanta el patrón Que tiene este cubo ¿No? Es muy diferente Y estoy seguro Que va a quedar muy bien En la colección Y bueno Vamos a hacer unos giros más Para que veáis Cómo se puede deshacer Este cubo Veis Vamos a hacer hasta aquí Hacer 120 grados Por aquí Ah no Aquí no Veis aquí Que esto está mal Tiene que ser hasta aquí Y por lo tanto Es un cubo muy muy interesante Así que nada Aquí tengo los cubos De este unboxing de la IT Como os digo Estos paquetes Estaban más o menos En un instantería Tres o cuatro semanas No he tenido tiempo Pero bueno Hoy me voy a poner A hacer unboxings y vídeos ¿Qué es esto? Aquí tenemos una pegatina ¿Qué es esto? Se puede quitar Espero ¿No? Ah Vale Son como los picos ¿Vale? ¿Veis aquí? Ups No estoy enseñándolo ¿Ves aquí? Estas piezas de aquí Parece que es lo que han sacado De el ojo Por lo tanto Las han puesto aquí sin querer ¿No? Supongo que las podemos quitar Exacto Las quitamos Y ya el puzzle está perfecto Así que nada Estoy muy contento De haber hecho ya este unboxing De tener ya Por fin El Lovebird en la colección ¿Creéis que puedo resolver esto de nuevo? Para acabar bien el vídeo ¿Así? Diría que sí Exacto ¿Veis? Un cubo precioso Que gira súper bien Aquí tenemos dos cubos Con frío de carbono Me encantan Solo que ¿Veis aquí que se han equivocado No pasa nada Y aquí tenemos dos cubos De la marca Cyclone Boys Que son muy baratos Y súper buenos La verdad que estoy muy contento Y creo que van a ser Pues una buena edición Para mi colección Así que nada Espero que os haya gustado Este unboxing de Light Take Tenéis todos los links En la descripción Por si necesitáis comprar Uno de estos cubos O ver los precios Y nada Que sepáis Que aquí estaremos Como siempre Del Rubiqueo